El director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, indicó que se han atendido en este 2017 más de 5.000 emergencias, en su mayoría motociclistas derrapados. Dijo que al contar ya con el número de emergencias 911, les ha permitido que a ellos solo lleguen las verdaderas llamadas de auxilio y atenderlas, ya que en años pasados acudían a atender emergencias y eran llamadas de broma, sobre todo en la temporada vacacional. Bueno, con cifras altas, estamos por encima de los 5.500 servicios hasta el día de hoy, y esto representa verdaderamente un incremento en comparación con los años anteriores. Estos 15 días que finalmente estamos muy atentos a lo que llega a suceder, pues nos han marcado también la pauta de lo que debemos hacer. Estos servicios que estoy mencionando son sin contar todo lo que se hizo durante los sismos, no son servicios que son rutinarios, y lo que se hizo durante la cuestión de los sismos es un apartado, podemos decirlo así. Maza Sánchez indicó que de noviembre a la fecha que inició la temporada de incendios, han acudido a combatir por lo menos 60 conflagraciones, en su mayoría por quema de basura y hierbas. Recomiendo a las personas evitar este tipo de prácticas, ya que genera un grave impacto de contaminación al ambiente, además que algunos al salirse de control se han expandido algunos pastizales. Bueno, el servicio que ocupa el número uno es el accidente de motocicletas, posteriormente los accidentes vehiculares, tanto los de carácter particular como los masivos, hablo de particular cuando hay una o dos personas, y los que son choques, volcaduras y demás. Y también los accidentes más graves que hemos tenido en materia de incendios, incendios en casas de habitación, incendios estructurales, y ahora iniciamos en este mes de diciembre la temporada de los incendios de pastizales, basureros, carrizales, todo lo demás. Bueno, a partir del día 17, 18 de noviembre, estamos atendiendo un promedio de 60, estamos atendiendo ahorita un promedio de 5 o 6 incendios por día, desde los que van de incendios de grandes magnitudes, me refiero a que son extensiones muy grandes, algunos que son simplemente la quema de basura. Ante el hecho de que las autoridades sepan que no deben de permitir eso precisamente que acabo de mencionar, la quema de basura, o en las otras situaciones así, porque incluso hay quienes dicen, no, es que vamos a aprovechar para limpiar los terrenos y quemarnos. Eso emana grandes cantidades, grandes toneladas de material al medio ambiente y que son contaminantes tóxicas. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.